siente usted impotencia con lo que usted está viviendo con las acusaciones de este señor director no les es que tipo de acusaciones ya a su persona de aquí de este edificio se le van es especiales aguas de cloacas que nosotros los fines de semana conectamos bombas para vaciar los éticos para la escuela y yo me siento posada por él entonces ya es lo que se ha ido en lo personal contra usted todo el tiempo desde que inició desde que él entró ahí porque realmente ese problema inició a la entrada de entonces este señor ya se ha quitado lo del traje de director a lo de poco caballero con usted con otros directores de ese centro educativo no nunca de secuela vino nadie aquí a reclamar nada usted ha tenido algún tipo de vínculo antes de hablar con esa persona nada no ha tenido ningún problema con ningún familiar de él no quiere buscar una solución con la comunidad pues claro que si yo lo que quiero que ya porque una vez foto de este problema que de resuelto y que por fin ese hombre se me quite de encima porque me tiene de una forma que hasta mi trabajo él va con comisiones de la escuela pero estoy notando que usted este problema él lo lleva personal con usted pero estoy notando todo el apoyo de la comunidad a favor de usted porque ellos saben que realmente cuando tapan el la pared todos sufrimos porque todos nos inundamos mire aquí a esa señora de hacerle daño al pozo el pozo de ella de agua ella está recibiendo agua de aquí porque su pozo se dañó con agua sucia que bajan por ahí llevará a usted todo esto hasta la última consecuencia judicialmente repita su nombre maría magdalena en qué comunidad nos encontramos está de ella bendición